Hey yo, tu recuerdo de cuando andabamos rodeando en el Mata Cuando te dije, ten cuidado con todo el vidrio Ten cuidado con todo aquello que se pasa contigo Y dicen que eres un viú Pero mira bro, te siento perros tan ladrando Es porque tu vas a avanzar No te preocupes, tu sigue caminando Sigue le metiéndole duro como lo sabe hacer Tu hermanito, el que te quiere Damas y caballeros Están a punto de descubrir un mundo de gente falsa Personas que te dan la espalda cuando uno algún día los dejaste Lleno de envidia y conversión Pero en nuestro mundo, la envidia a nuestra mamá Lucho truco Es la segunda parte La gente doble cara Voy a hablarle, quítate ese maquillaje barato ¿Acaso estás nervioso o por qué estás sudando? ¿Qué pasa? Hablando a mí, a mis espaldas De frente me saludan Y hasta me abrazan Será envidia, será coraje Pero de eso tengo que acostumbrarme Yo siempre humilde Real me mantengo Pero hay gente que se la pasa jodiendo Que si dices Que si haces La gente nunca está contenta Pase lo que pase Son lo que ellos No son lo que aparentan Muchos hablan Y pocos comentan Cuando va subiendo Son como imanes Nosotros cazadores Ustedes los animales Dicen que son De los que me apoyan Pero la verdad Dijo de malo Yo me jodo para ser última Así como tú ganas dinero A la juvena Solo ven y entiendes a mis redes Yo si llevo turbo Alcánzame si puedes Se sorprendieron Porque en el tema fama Dije en un verso Le envidiamelo mamá Es la verdad Todo es cuento de hadas No le des play Si vas a andar con tus mamás Pero rápidamente Camino de frente Dejando huella Paso firme Sin detenerme ¿Qué le pasa a esta gente? Cuando te topan de frente Y casi te besan La faquín frente Pero de repente Ya vi el dispuesto Eres hipócrita Que pongas pretexto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!